Duele, aunque a veces me relajo Todas las horas pensando En tu querer Todas las horas pensando Paseando, en mi troca y tú a mi lado El sol metiéndose a lo largo Y una botella pa' beber Me prendes, cuando me besas en mis labios Y no es un sentido extraño Eres toda mía, bebé Quiero que duremos Una eternidad Siempre a tu lado yo quiero estar Perdonamos Te presumo Todos voltean con envidia Te miro con una sonrisa Le dices, no te preocupes Relajado Así yo me la ando pasando Yo soy el dueño de tu amor No hay otra que te vale En las noches Esta canción yo te la canto Y recuerda Y recuerdas cuánto te amo Yo miro tus ojos y lucen Quiero que duremos Una eternidad Una eternidad Siempre a tu lado yo quiero estar Perdona Perdona amor Si te hice llorar Por preferir Gracias por ver el video.